En este video veremos cómo se vivió en la institución educativa y cultural Cueneo el inicio del plan de comunicación para difundir la vida de santidad del siervo de Dios Antonio Plancarte y la Bastida. Dicho evento estuvo engalanado por la presencia del ciudadano presidente municipal de Cueneo, Ariel Trujillo Córdoba, y del diputado local licenciado Armando Hurtado Arevalo, así como los regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Con todas mis fuerzas, con toda mi alma, quiero ser tuyo, solo tuyo. Y probártelo con mis obras, más que con mis palabras. Testigos de Cristo Jesús, somos Blancarte. Testigos de Cristo, somos Blancarte. Testigos de Cristo Jesús, somos Blancarte. Unida a Cristo Jesús, la niñez y juventud, quiere transformar su vida para dar y para amar. Testigos de Cristo Jesús, somos Blancarte. Testigo, como plantarte En Jesús, gracias a sus huellas Vamos por el mundo a todos Entregando nuestra vida Ese Cristo a los demás Testigo, de Cristo En Jesús, somos plantarte Testigo, de Cristo Somos plantarte Guadalupe, la familia nos invita a trabajar En las obras de plantarte Con espíritu en cuestión Testigo, de Cristo Jesús Como plantarte Movidos por el amor Dime tu bautismo Únete a Cristo Identifícate por Él Como plantarte Con María de Guadalupe Caminamos sin cesar Con la senda de la vida Para ser hasta el final Testigo, de Cristo Jesús Como plantarte Como plantarte Testigo, de Cristo Como plantarte Como plantarte Como plantarte Como plantarte Con la senda de la vida Ese es el final Testigo, de Cristo Jesús Como plantarte